El nuevo LBX híbrido es el Lexus más pequeño hasta el momento, pero merece plenamente su estatus como modelo emblemático, ya que rompe la jerarquía de lujo tradicional y representará un cambio en el juego para la marca en Europa. La parrilla, continua y sin marco, genera las líneas de doble punta de flecha de la carrocería del LBX, que contribuyen a la presencia firme y dinámica del modelo. También ofrece una mayor eficiencia aerodinámica, que ayuda a que el aire fluya por encima y por los lados del vehículo. El nuevo diseño de los faros frontales da lugar a una potente visual con las luces de circulación diurna y los intermitentes integrados en las unidades bifuncionales. Con esta nueva disposición, la inconfundible forma de L de las luces ahora mira hacia afuera en lugar de hacia adentro, en consonancia con la dirección de cada intermitente. La parte posterior del vehículo también proyecta una imagen contundente. La matrícula se ha desplazado más abajo para situarse en el paragolpes trasero, de modo que resalten más las letras características del Lexus sobre la superficie despejada del portón trasero. En cuanto a cotas, el LBX tiene una longitud de 4.190 mm, una anchura de 1.825 mm y una altura de 1.545 mm, así como una batalla de 2.580 mm que le otorga un gran dinamismo, una imagen contundente y un confort sublime. El LBX monta un sistema híbrido Lexus autorrecargable de nueva generación, que cuenta con un motor de 1.5 litros y tres cilindros, ligero y compacto. Los componentes del sistema híbrido principal han sido objeto de un rediseño sustancial, incluidos el transeje y la unidad de control de la energía, para mejorar la eficiencia así como reducir las pérdidas, el peso y el tamaño. También está equipado con una nueva batería de tecnología níquel metal hidruro bipolar, de baja resistencia y alta potencia, que hace posible un mayor soporte al motor eléctrico en aceleración, que amplía la capacidad de conducción del vehículo en modo eléctrico.